¿Qué es el Centro Operativo Local? Entonces, dentro de estos operativos, Víctor Hugo y la ciudadanía, comprenda y entienda que se hacen diferentes controles dentro de las carreteras que conectan a nuestra provincia en pos de verificar que tengan los documentos en regla, en pos de verificar que no anden a velocidades no permitidas. A parte de esto, nosotros contamos en nuestra provincia con 92 cámaras de videovigilancia, entonces eso nos permite a nosotros dar un soporte tanto a la ciudadanía como también a las instituciones que forman parte de nuestra institución. Paralelamente a esto, aparte de Policía Nacional, también en los feriados nos suelen colaborar Fuerzas Armadas. En el tema vial, Víctor Hugo, hay 17 cuentas a nivel nacional en Twitter. Entonces, constantemente va a estar la actualización de vías de manera permanente, de tal suerte que todos los viajeros, todas las personas que salgan de pronto a disfrutar de este feriado puedan conocer de primera mano. Es un premio Alas para la Seguridad en Latinoamérica. Es un concurso, llamémosle así, en el que participó el servicio integrado de ECU 911, indicando cuál es su modelo de gestión. ¿Cuál es su modelo de gestión? El premio se lo recibió en Miami, en Estados Unidos, el 26 de julio de este año. Yo creo que es un tema, es un reconocimiento que hace la comunidad internacional al modelo de gestión de nuestra institución. Entonces, ahí se puede apreciar, se puede ver cómo todas las instituciones de respuesta, de respuesta especializada para determinadas emergencias que se puedan presentar, convergen en un solo lugar. Entonces, el alertante o la persona que sienta que tiene alguna emergencia, llama al 911, se hace la valoración de la llamada, se pasa a la institución articulada, y a su vez envían los recursos especializados para atender esa emergencia, Víctor Hugo. En el centro de nuestra institución tenemos un departamento de calidad, que es un departamento totalmente independiente, tiene una jefatura propia. Importante que la clasidadanía conozca, ¿no? O sea, el examen de calidad o la verificación de la calidad en el servicio que se está haciendo, no se lo hace dentro de nuestro centro. ¿Qué quiero decir con esto? Existe una calidad cruzada para todos los decos a nivel nacional. A nosotros, como por ejemplo, al centro local MACAS, la evaluación de calidad nos hacen desde AMBATO. El centro zonal AMBATO hace las llamadas a los alertantes que hicieron la alerta. Acá en MACAS llaman y preguntan cuál es la satisfacción o cuál es el servicio que recibieron. Si fue eficaz, si fue eficiente, si hubo empatía. Tanto es así que no solamente miden la empatía de la persona que recibió la alerta, sino también de la persona que la atendió ya en el sitio de la emergencia. Es decir, del policía, del médico o del bombero, el caso que sea. Sí, no, no.